Jesucristo y Padre A la tierra ha llegado Jesucristo con su amor Para salvar el pecado, para mitigar el dolor A rechazar las rechillas, siempre guiado por Dios Respearse en la vida, toda luz nace hoy No te pierdas, no te pierdas Proberen pastores al niño, es el al que siempre esperamos El ser de origen divino, es de Dios el enviado, el niño fue concebido, por el Espíritu Santo, y en este día nacido, a la herida de cantos. A la tierra, al llegado, Jesucristo con su dolor, a desablar el pecado, a mitigar el dolor, a rechazar la rencilla, siempre guiado por Dios. Con esperanza en la vida, con una luz naceros.